¿Qué difícil es hoy en día ser futbolista, jugar a fútbol, nacer en un club, debutar en un club y morir? Finalizar tu carrera en el mismo club en el que empezaste sin haber jugado en ningún otro, en absolutamente ningún otro en toda su carrera. Lo que en Inglaterra, y ahora ya en todo el mundo porque se ha popularizado este término, se conoce como un One Club Man. ¿Qué significa? Futbolistas que juegan toda una carrera en el mismo equipo. Casos no tan comunes en el fútbol de hoy en día, porque ya sabéis, hay multitud de equipos, multitud de equipos con dinero, multitud de ofertas mareantes y multitud de oportunidades para salir, viajar a otros países, acabar tu carrera en otro equipo. Futbolistas que parecían que iban a vivir toda su vida futbolística en un equipo, como el propio Andrés Iniesta, pues les llama a la puerta a un equipo de Japón y se tienen que marchar. Y de eso quiero hablar precisamente hoy. Futbolistas todos que han tenido oportunidad de marcharse a otros clubes y por amor a sus colores, se quedaron siempre jugando centrares y centrares de partidos en el club que les vieron hacer. Y eso es algo que me parece muy bonito y que si a vosotros os parece bonito también, dejáis un like y empezamos con el primero de todos ellos. Aquí lo tenéis, seguramente el más conocido por todos, Don Carlos Puyol. Un futbolista de época, futbolista único como los que ya no quedan, que jugó 593 partidos oficiales con el FC Barcelona, conquistando 21 títulos, que se dice pronto, 21 títulos, entre ellos un sextete, siendo él el que los levantó todos en 15 temporadas. Uno de los mejores centrales que yo he visto y uno de los mejores centrales según la FIFA, porque en numerosísimas ocasiones fue nombrado como mejor central y de los mejores 11 futbolistas de la temporada. Para mí, uno de los jugadores más icónicos y representativos de lo que es el fútbol desde mi infancia y la liga española que yo he vivido. Una técnica leyenda del FC Barcelona, de los poquitos, poquitos futbolistas que han pasado toda su vida en el FC Barcelona, a los que quizás se sume dentro de poquito Leo Messi. ¿Se retirará Newell? ¿Se irá a los pasos de Andrés Iniesta? No lo sé. El caso es que Puyol en el Barça ya es icónico. Seguimos con los centrales, con los jugadores de época, con los jugadores nobles y leales para irnos a Paolo Maldini. Capitano, leyenda, icono, referente, no sé cómo llamarle. Jugó 902 partidos para el Milan, ganando una barbaridad de títulos, innumerables prácticamente. Siete campeonatos de Serie A, cinco Champions, cinco Copas de Europa bestial. Jugó cuatro Copas del Mundo. Desgraciadamente no pudo estar en 2006, no es campeón del mundo en todas las temporadas que jugó en el Milan. Un total de 24. Hijo del legendario Cesare Maldini, otro exfutbolista del Milan, le superó y fue, bueno, pues ahora mismo seguramente uno de los futbolistas italianos y europeos más importantes y legendarios de la historia del fútbol mundial. Sus dos hijos, ahora mismo, son los únicos que pueden llegar a vestir el número 3 del Milan. En una camiseta que está retirada, eso nos da peso y te indica lo importante que ha sido un Paolo Maldini que nunca jamás quiso abandonar al Milan. No salimos de Italia, pero sí nos vamos a su capital. Nos vamos unos poquitos, bueno, unos cuantos kilómetros hacia el sur para llegar hasta Roma, hasta la capital de Italia. Hasta donde fuimos hace poco. Me dejo por aquí el vídeo en el que visitamos el derbi entre Lazio y Roma y vimos... Lo vio él, lo viste tú, ¿verdad? Lo viste tú y me dijo, oye, ahí está... Ahí está Francesco Totti, uno de los reyes de Roma, uno de los futbolistas más importantes en el campeonato italiano. Jugó desde los 16 años en la Roma hasta su retirada en los 40. 25 temporadas, 785 partidos jugados y una fidelidad eterna al club de sus amores. Una Roma que realmente no ganaba títulos. En esos años, Totti solamente, solamente, pudo conquistar una Serie A, dos Copas Italia y dos Supercopas. Realmente para un futbolista de su calibre, campeón del mundo con Italia en 2006, es un palmarés bastante escaso. Es un futbolista de época. Un delantero, media punta, centrocampista, llegador, goleador, distribuidor... Lo hacía prácticamente todo y lo hacía todo bien. Solo que únicamente en la Roma. Viajamos ahora hasta Sudamérica para encontrar al primer futbolista sudamericano de esta lista. Un futbolista icónico y algo que no se ha repetido nunca en la historia de la Copa Libertadores. Don Ricardo Boccini, leyenda de independiente, jugó toda, toda, toda su carrera en el mismo club y conquistó, atención, 5 Copas Libertadores de las 7 que tiene el club. Recordaréis que el rojo, independiente, es el club con más Copas Libertadores de la historia de Sudamérica y Boccini conquistó 5. Con 706 partidos jugados y 19 temporadas en independiente, se convirtió en uno de los enganches, en uno de los futbolistas mágicos de la pisadita, de la girada, del pase, de la llegada, del gol. Incluso Maradona llegó a decir que parte de su juego estaba influenciado por él. Hacía que todos los aficionados fueran a la cancha solamente a verle a él. Y al final respondió con títulos y sobre todo con lealtad eterna independiente. Uno que seguramente no sabéis, que está de moda ahora mismo, porque ayer, según si estáis viendo el vídeo cuando sale el jueves, hace dos días, pero hoy es ayer, eliminó al Barcelona de la semifinal de Champions. Lógicamente todos sabéis de quién estoy hablando. De Jurgen Klopp, más conocido por su faceta como entrenador, pero debéis saber que, como futbolista, siempre defendió los colores del Main 05, jugando 340 partidos en 12 temporadas. El tema es que se retiró muy pronto y mientras estaba jugando sus últimos partidos, sus últimas temporadas, se estaba sacando, corriendo la carrera de entrenador, algo que siempre le llamó para nada más retirarse en el Mainz, con 34 años, pasar a ser entrenador. Imaginaos, la carrera de entrenador la arrancó muy joven y solo fue exitosa. Primero con el Mainz, después con el Dortmund ganando sus títulos y ahora en el Liverpool llegando a su segunda final de Champions consecutiva. Curioso el bueno de Klopp. Por cierto, ¿creéis que va a ganar la Champions? Dejadlo en comentarios y vamos con el siguiente. Otra leyenda, un futbolista único. Y lo de único lo digo de verdad, porque este señor, Lev Yashin, que defendió toda su vida los colores del Dinamo de Moscú, la araña negra, es el único portero en la historia del fútbol, hoy en día el único que ha conseguido ganar un balón de oro. Fue en 1963 y aparte de eso fue nombrado en todos los onces de la FIFA, de la UEFA. Nueve veces balón de oro, mejor portero de siempre. La araña negra, es que era una bestia, una auténtica bestia, que jugó 812 partidos en toda su carrera, conquistó una Eurocopa con la URSS y sinceramente, yo no lo vi jugar, pero según leo, según dicen, según cuentan, ha sido posiblemente el mejor portero de la historia. Regresamos nuevamente a España para recordar a otro de los mitos de nuestro fútbol, un futbolista al cual yo he podido vivir en el estadio de mi Castellón, en mi estadio, viéndolo jugar contra mi equipo, no una sino dos veces. Un futbolista que aunque no haya tenido la carrera, los títulos, títulos realmente no tiene ninguno, y la importancia europea y mundial que han tenido el resto de los que he dicho, o el resto de los que tengo que decir, para mí y seguramente para muchos de vosotros es recordado y vanagloriado como uno de los centrocampistas más importantes de los últimos 15 años, seguramente en la Liga Española. Don Xavi Prieto, uno de los futbolistas más importantes de la Real Sociedad en los últimos años, uno de los centrocampistas con más calidad y con más clase dentro de un terreno de juego, que llegó a jugar 530 partidos oficiales con la Real Sociedad, divididos en 15 temporadas, con la salvedad de que es el único de esta lista, el único que ha disputado 3 temporadas en segunda. A pesar de ello, nunca renunció a su club. La Real bajó a segunda división, se mantuvo 3 temporadas en segunda, no es lo típico de bajar y volver a subir, para nada, 3 temporadas en segunda, y a pesar de recibir miles y miles de ofertas, digo miles y miles, luego por tal o algo así, porque claro, cuando digo miles y miles la gente dice, ¡No, miles imposible! No son miles, es una fórmula. Muchas ofertas, pero jamás se fue de la Real Sociedad, de su club de toda la vida, con el cual llegó a jugar Champions League después de haber jugado en segunda. De verdad que es un futbolista icónico y uno de los futbolistas a los que yo más he admirado. Vamos con el futbolista de la lista con más partidos disputados, otra leyenda del fútbol mundial considerado para muchos en el inicio de su carrera el futuro mejor británico de la historia, con 963 partidos jugados bajo las filas del Manchester United, encontramos a Don Ryan Giggs, un futbolista de lo más curioso, porque finalizó su carrera siendo su propio entrenador, y el último de sus partidos lo jugó porque él quería, es decir, él mismo dijo, ¡Vamos Giggs, calienta! Y Giggs dijo, ¡Míster, no sé si me estoy encontrando en las... ¡Sí, sí, calienta, que vas a salir! Y salió, salió, jugó 20 minutos para despedirse en Old Trafford, de la que había sido su afición toda la vida, bajo la cual había conquistado 13 títulos de Premier League, una barbaridad, dos Champions y dos finales. Un futbolista de características únicas que poca gente lo sabe, comenzó su carrera juvenil en las categorías inferiores del Manchester City, para luego, eso sí, si era una leyenda de los Diablos Rojos. Y acabamos en Inglaterra, porque para leyenda, para lo que significa de verdad el One Club Man, encontramos a Legault Letizier, con 540 partidos jugados en las filas del Southampton, es seguramente la referencia que todos entendemos por amar a un club, y es que jugó todos esos partidos en las filas del Southampton. Ya sabéis, un equipo que no está acostumbrado a pelear ni por títulos, ni por clasificaciones europeas, ni mucho menos por estar entre los mejores de la Premier League. Siempre estaba hacia abajo, en descenso, y Letizier, Legault, a pesar de tener ofertas de todos los grandes clubes de la Premier League, como Alan Shearer, que fue su compañero en el Southampton, decidió nunca salir. Más que leyenda, es Dios para los africanos del Southampton, que lógicamente entendieron que siendo un club pequeño nunca podrían retener a un futbolista así, y lo hicieron, lo hicieron por amor a sus colores y por representar lo que de verdad significa ser un One Club Man, que el fútbol está por encima del dinero y está por encima de todos los intereses. Letizier lo demostró, y por eso fue el primer premio en 2015 One Club Man Award que otorga el Athletic Club, que quería acabar el vídeo lógicamente mencionando eso. El Athletic Club es un club diferente, es un club único, es un club que tenemos que darnos la enhorabuena por tenernos en el fútbol español, con una filosofía y unos valores únicos, que desde 2015 entrega a final de temporada cada año un premio a un One Club Man, a un futbolista que ha jugado toda la vida en su carrera, porque lógicamente en el Athletic Club ha habido muchísimos, y de gran calidad, para precisamente honrar la memoria de estos futbolistas. Lo recibió Letizier, lo recibió Maldini, lo recibió Carlos Puyol, y cada año van a entregar uno. Así que me parece una buena historia para terminar un vídeo, la verdad, muy bonito, que a mí me gusta mucho, y que cerréis vosotros, porque si os fijáis he dicho nueve nombres y el décimo os falta a vosotros. Y ahí va la pregunta, ¿para vosotros quién sería el décimo? Bien puede ser un futbolista ya retirado, que ya sea un One Club Man, o uno que esté por serlo, como por ejemplo yo os he dicho, Leo Messi. ¿Quién creéis que va a jurar fidelidad eterna en estos tiempos que corren a su club? Dejádmelo en los comentarios, dejad un like y suscribíos, porque es muy importante, porque el próximo lunes la salvación del Castellón pasa por este canal. Nos vamos a Cuenca, y si el Castellón gana... Uy, haces una cara rara, ¿eh? Pasa por ellos, por nosotros pasa poco. Vas a grabarlo, ¿no? Bueno, en todo caso, lunes a las siete y media, salvados o no salvados, aquí estaremos con el Conquense Castellón. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!